El tema que les habíamos prometido que íbamos a platicar el día de hoy es con respecto a la ley de vivienda. ¿Qué ha sucedido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con esto de pretender secuestrar la plusvalía? Nos han dicho que se desechó completamente, pero para que nos platique qué es lo que ha sucedido y cómo va el orden de la vivienda en la Ciudad de México. Hemos contactado ya a la licenciada Margarita Martínez Fischer, diputada local del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, presidenta de la Comisión de Desarrollo Infraestructura Urbana en la Gran Ciudad de México. Licenciada Margarita Martínez Fischer, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, muy buenas tardes y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Teníamos el tema en la agenda con respecto a la plusvalía. ¿Qué sucedió a final de cuentas con la plusvalía en la ley de vivienda? Platícanos un poco, por favor. Bueno, pues vimos que los términos que se utilizaron fueron un tema que generó mucha preocupación social. Hubo una gran movilización social en términos de exigir que estos términos sean retirados de la ley de vivienda y fueron observados por el jefe de gobierno y fueron ya retirados del dictamen que inicialmente se había aprobado. El viernes ya se aprobó en nuevos términos, con una nueva redacción, la ley de vivienda. Vale mucho la pena decir que la ley de vivienda no solamente es ese artículo 94 que generó tal controversia, implica otros elementos, el establecimiento de la política de vivienda, cómo se está pensando, cómo estamos pensando que debe desarrollarse toda esta estrategia para realmente reactivar al sector viviente en la ciudad de México. Y vale mucho la pena también decir de dónde salió este debate. Este debate surgió porque en la Constitución, en el proyecto de Constitución, se estableció que la plusvalía se considerara como riqueza pública. Eso estaba en la Constitución. Eso nunca estuvo en la ley de vivienda que se aprobó en la forma legislativa. Hay que decirlo con toda claridad. Ese concepto que se estableció en la Constitución inicialmente, que ahora ha sido retirado incluso por iniciativa del propio jefe de gobierno, fue lo que generó tal controversia. En realidad, lo que se establece a partir del debate de las plusvalías es que en un momento dado, los desarrolladores inmobiliarios se comprometan con el desarrollo de la ciudad cuando obtengan la posibilidad de construir más de lo que inicialmente está permitido. Pero es un asunto que atañe a los desarrolladores inmobiliarios. En ningún momento tiene que ver con los usuarios finales, con los habitantes de la ciudad, con los propietarios de viviendas. No tiene nada que ver. Lo que sí generó una grave irritación social fue el concepto que se estaba buscando establecer en la Constitución sobre la plusvalía como riqueza pública. Entonces, obviamente, cuando se habló de este mecanismo que funciona en todo el mundo, que funciona incluso en México, en muchas entidades federativas, esta idea de que el valor que se genera cuando hay cambios de uso de suelo o en un momento dado cuando se genera la posibilidad de construir más desarrollo inmobiliario, que haya contribución por parte de los desarrolladores a partir de ese valor para invertir en la ciudad, fue lo que generó las dudas entonces en la ley de vivienda. Lo que se decidió fue que, para evitar cualquier tipo de confusión en ese sentido, se retirara completamente el término. Jamás fue la intención plantear ningún tipo de impuesto. En ningún momento se pretendió que la plusvalía o el valor generado en un momento dado pudiera ser expropiado o captado de manera arbitraria por el gobierno. Eso en ningún momento se atentó en la sanidad legislativa, pero con el debate que se generó, con la propuesta que estaba en la Constitución, entonces es que se decidió evitar cualquier tipo de suspicacia y darle tranquilidad a los ciudadanos de que no hay ni impuestos nuevos, ni hay ningún tipo de afectación a la patrimonio de las personas, y no hay ningún tipo de intención de copiar o confiscar este valor de las propiedades de los ciudadanos. Qué bueno que se dio esto, diputada Margarita Martínez Fischer, porque desafortunadamente el término, como se había introducido en la Constitución, en la nueva Constitución de la Ciudad de México y en la Ley de Vivienda, no cumplía con el espíritu que pretendían los legisladores. Por una parte, como estaba planteado originalmente, que la plusvalía era riqueza pública, no sólo afectaba a los bienes inmuebles, sino afectaba a todo aquello que fuera propiedad privada y donde los ciudadanos tuviéramos incremento de riqueza, que eso viene siendo la plusvalía con respecto a la fuerza de trabajo, de acuerdo a los términos planteados inclusive por Karl Marx en 1852, dejaba el planteamiento que en cualquier momento el gobierno de la Ciudad de México podía hacerlo de manera literal, como se estaba planteando, y desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. Qué bueno que se retiró esto. Ahora, con respecto a lo de la infraestructura urbana, diputada Margarita Martínez Fischer, ¿qué es lo que se está pretendiendo con respecto a la vivienda? Estaba leyendo yo que en los próximos dos años se pretende tener ingresos por cerca de 50 mil millones de pesos. ¿A qué se refiere esto? Es una norma emergente, es una norma que responde a una necesidad muy concreta, lo hemos discutido ya durante un año, lo que antes se conoció como la famosísima y fallida norma 26 que fue utilizada por los desarrolladores para construir vivienda social, pero violando los topes de la vivienda social. Entonces, lo que se decidió en la Asamblea a partir de un debate muy a profundidad es poder plantear en algunas zonas de la ciudad muy concretas, sobre todo cerca de los centros de transferencia modal, que es en donde está principalmente el equipamiento y los nodos, digamos, en donde está el transporte público masivo, la posibilidad de propiciar una norma que de manera muy puntual, con moderación, con mucha responsabilidad, pueda generar que en ciertos periodos de la ciudad se construya vivienda de tipo medio. No estamos hablando de la vivienda que construye el INVI, no estamos hablando de la vivienda de interés social y popular, que es la que cuesta hasta, o la que tiene un valor final de hasta 800 mil pesos. Esa ya se pretende y lo que se ha establecido es que siga funcionando a partir de los esquemas de subsidio y de producción social y pública desde el Estado, desde el gobierno de la Ciudad de México. Aquí lo que se está abriendo es la posibilidad de que en ciertas zonas de la ciudad participe la iniciativa privada para poder hacer efectivos los créditos de Infonavit, de prácticamente un millón de trabajadores de la ciudad. No quiere decir que un millón de personas en la ciudad van a tener vivienda, eso requeriría que hubiera un presupuesto de ese tamaño a nivel federal, pero hoy en día hay un millón de trabajadores en la Ciudad de México que ha ahorrado durante mucho tiempo en su fondo de Infonavit, en su caso el Fodista y de otros sistemas de vivienda federal, y han estado ahorrando, porque es algo que nos quitan del sueldo a quienes estamos aquí, a quienes somos empleados, para poder comprar una vivienda. El tema de la ciudad es que el suelo es muy caro, porque es muy restrictivo, la normatividad para construir la ciudad es muy restrictiva. Entonces lo que se planteó es la posibilidad de que normativamente, es decir, a partir de las normas, se pueda considerar que se construya un nivel más, un solo nivel, y se libere técnicamente, así se dice, la literal de densidad Z, eso en palabras para el ciudadano quiere decir que en un momento dado se pueden hacerse planteamientos de proyectos de vivienda que organicen estos proyectos arquitectónicos a tal manera que quepan más viviendas. No se trata de llegar a la vivienda mínima, no queremos viviendas de 20 metros cuadrados, queremos viviendas de un tamaño razonable, pero que nos permita que la iniciativa privada, los desarrolladores entren a construir viviendas medias. Hay una demanda muy importante, hay un rezago de prácticamente 70 mil viviendas al año que no se están produciendo, y entonces en este sentido la idea sería con esta norma, que de manera moderada está abriendo esta posibilidad, que se pueda ir equilibrando el precio del suelo, que se pueda ir de alguna forma regulando el mercado de vivienda para que estas personas, estos trabajadores, los trabajadores de la Ciudad de México, porque hay millones de trabajadores en la Ciudad de México que tienen créditos para poderlos ejercer, para acceder a un patrimonio, en un momento puedan acceder. El cálculo al que llegamos a partir del estudio es que inicialmente podrían construirse 20 mil viviendas en el 2017 y 20 mil viviendas en el 2018, llegando prácticamente a 40 mil viviendas. No se cubre todavía el enorme rezago, porque tampoco existe la infraestructura todavía en la ciudad para poderlo lograr, pero la idea es que a la par que estamos trabajando en esta apertura hacia la iniciativa privada para la construcción de vivienda, para los trabajadores de vivienda de tipo medio, al mismo tiempo pueda haber una aportación de los propios desarrolladores en medidas de mitigación, en medidas de mejoramiento para la ciudad, de tal manera que se vaya consolidando esta infraestructura. Lo que queremos es que haya desarrollo, que haya vivienda, pero lo que queremos es que haya agua, que haya drenaje, que haya espacios públicos, que haya mejores medios de movilidad. De eso se trata, que al mismo tiempo que tenemos viviendas para las personas, las personas, las familias, tengan mejores espacios y mejores servicios. Entonces, pues la idea es ir avanzando en este sentido. Esa nueva ley con las políticas públicas que le van a acompañar, sin lugar a dudas, traerá un beneficio para quienes habitamos en la Ciudad de México. El orden que ustedes están estimando de personas beneficiadas con esta nueva ley, con estas nuevas políticas públicas, ¿de cuánto será? Y también intuyo que por ahí nos pueden apoyar ubicando a las personas más cerca de sus centros de trabajo. ¿Cómo se va a manejar esto, diputada? Son alrededor, se está proyectando en dos años, alrededor de 40 mil viviendas. Por el tamaño promedio de hogar en la Ciudad de México, estamos hablando de tres integrantes en promedio. Entonces, alrededor de 120 mil personas que pueden ser beneficiadas. Veámoslo en función del gran, de la gran demanda, que es de prácticamente un millón de beneficiarios. Entonces, es un primer paso. Y justo la idea es que puedan las viviendas estar cerca de los centros de transferencia modal. Las zonas que se están determinando abrir son principalmente en el centro de la ciudad, principalmente en la delegación Cotemoc y algunas colonias de la delegación Gustavo Madero, algunas zonas muy específicas de Azcapotzalco, pero principalmente es el centro y el oriente de la ciudad, la delegación Iztacalco, para que de esta manera estén cerca de los centros que hoy en día tienen acceso a transporte. Al mismo tiempo que vamos avanzando en esta apertura de vivienda para los trabajadores, la idea es que las aportaciones que hacen los desarrolladores inmobiliarios en infraestructura, las aportaciones que se generan por el agua, se apliquen de manera directa en las zonas de impacto. Ese es un tema con el que nosotros hemos trabajado y hemos dicho hasta el candidato, sobre todo desde la posición del Partido Acción Nacional. No estamos cerrados a que haya inversión en la ciudad. Queremos que las personas puedan vivir en la Ciudad de México, porque al final cada vez estamos expulsando más familias desde las zonas conurbadas y cada vez más personas vienen a trabajar a la ciudad. Hay 1.7 millones de personas del Estado de México que vienen a trabajar en la Ciudad de México. Entonces necesitamos reorganizar la forma en la que estamos planeando y ejecutando la política urbana que las personas puedan vivir cerca de sus centros de trabajo. Esto nos evitará una menor congestión en transporte público, menor congestión de viabilidad, menores tiempos de traslado, menor impacto ambiental. Las contingencias que estamos viendo no son ya viables. Es un primer paso hacia una consolidación de un modelo de desarrollo orientado a que las personas vivan cerca de donde trabajan. Y es un modelo de desarrollo que lo que principalmente busca es que las familias de personas trabajadoras en un momento dado vivan en mejores entornos, donde haya servicios suficientes, medios de movilidad suficientes y espacio público suficiente. Lo que propiciaría una mejor calidad de vida para los ciudadanos, sin lugar a dudas. Diputada Margarita Martínez Fischer, ¿a partir de cuándo entrará en vigor esta ley y la afectación que tendrán los ciudadanos implicará pagar derechos, servicios, cuando se quiera construir o apegarse a esta norma? No hay ninguna afectación para los ciudadanos, hay que decirlo con toda claridad. Se tiene que publicar por parte del jefe de gobierno y se estableció en los transitorios de la iniciativa, en los transitorios del dictamen, que en tres meses la Secretaría de Desarrollo Urbano pudiera organizarse. Esto va a implicar en términos de recursos humanos y de procedimientos. Tiene que tener una reorganización administrativa para poder realizar y ejecutar el programa. Es un programa. La norma refleja la intención de un programa de vivienda para los trabajadores. Entonces, no hay ninguna afectación para los ciudadanos. Al contrario, esto lo que busca es que se pueda liderar de cierta forma una oferta de suelo para este tipo de vivienda y que en un momento dado las personas puedan empezar a ejercer sus créditos cerca de los centros donde hay transporte en la ciudad. Y además, la idea es que las personas que ya viven en estos lugares, las familias que viven en estos lugares, no solamente no sean afectadas, porque cuando vemos que viene una construcción al lado de nuestra casa, siempre nos preocupa. La idea es que no solamente no tengamos afectaciones. Lo que se busque, lo que estamos buscando con esta iniciativa es que los beneficios de esta inversión que realizaba en un momento dado la iniciativa privada y los derechos que pagan los constructores en agua, en medidas de mitigación de todo tipo, de movilidad, de medio ambiente, se inviertan directo en las zonas. Entonces, al mismo tiempo que podemos tener vivienda, que podemos tener menos congestión vehicular, que podemos tener menos desplazamientos, un mejor medio ambiente, al mismo tiempo la idea es que las colonias mejoren. Nos parece que es un primer ejercicio con el que vamos a proyectar que se puede trabajar de manera ordenada, de manera transparente en la Ciudad de México, viendo que esto no se trata de edificios, sino que se trata de construcciones, eso se trata de familias que requieren un espacio para vivir mejor en la ciudad. La vocación es, sin lugar a dudas, beneficiar a los ciudadanos y a sus familias. ¿Cómo podemos enterarnos de la norma, de cómo va a aplicar? ¿Tienes alguna página de internet donde podamos consultar la información para estar bien enterados? Así es, el sitio web en donde está en los dictámenes es margaritafisher.mx, en la sección de la comisión están los dictámenes que hemos aprobado y también en mis redes sociales, arroba Maggie Martínez. Ahí estamos siempre subiendo información al respecto y con toda apertura, cualquier duda, cualquier comentario que tengan las y los ciudadanos al respecto, pues estamos a sus órdenes. Pues vamos a canalizar por este medio, si te parece bien, diputada Margarita Martínez Fischer, las preguntas que nos hagan, aquellas propuestas que también hagan los ciudadanos, te las vamos a hacer llegar y si nos los permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en los temas que tienes en la agenda. Con mucho gusto y total apertura, seguir dialogando. Muchísimas gracias, diputada Margarita Martínez Fischer. La información ahí está dada. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta norma, como está planteada? Pues buscar de qué manera nos beneficia a los ciudadanos y obviamente a los desarrolladores para tener una mejor calidad de vida. Agradezco mucho a la diputada Margarita Martínez Fischer el que nos haya dado esta información y sus comentarios al respecto. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a los pesos y centavos. El día de hoy, ¿cómo quedó el dólar, Rubén Labasina? Quedó la compra en 19.90, la venta en 20.90.